Va a ser excepcional Pues espero señor, porque después de lo que leyó el otro día en la mañanera Yo no sé si nos van a abrir ¿Cuál quiere cantar? Los Caminos de la Vida Órale pues Muchachos, Los Caminos de la Vida ¿Cuánto es? Claro, señor hay que pagarle dos mil quinientos pesos a los muchachos Nos están robando No se me hace, me parece que están a buen precio El señor dice que no va a pagarlos Perdón muchachos Los mariachis callaron Pues es que ellos no tienen beca señor, ahora va a tener que cantar usted No voy a presumir pero Está bueno, pues arránquese Voto por voto, casilla por casilla Voto por voto, casilla por casilla Pero señor, esa ni siquiera es una canción y es malísima Canta algo más típico Y dale, y dale, y dale No, pero si es serenata, no piñata ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!